¡Vámonos ya con el arranque de la primera parte! Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Un esquema táctico algo extraño para esta época. Han elegido un 4-2-4. Muy pocos hombres en esa zona media, en el cinturón de la cancha. Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. Pero en principio un partido... ¡Y ahí está! Rechaza el arranque y sigue. Rafael Baca. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Recibe la pelota. Fuerte llega la marca, pero se ha quedado con el balón. En su endía. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí va avanzando con la pelota. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Como con la mano. Con esto se adelantan. Una pena. Se acaba de escapar el primero. Si la primera la manda a guardar, yo creo que sería lo mejor. Pero aparecerán otras oportunidades. Transporta la pelota a zona de ataque. Pérez. Carlos Fierro. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Las pelotas que siguen el juego no logran interceptarla. Martín Cauteruccio. Hermosa asistencia y peligro. Y le pega con un tubo. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de jugo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo entreguitas. Pérez. Rodolfo Pizarro. ¡Ay, falta! Pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Gabriel Peñalba. Rafael Baca. Julio César Domínguez. Corta bien esa pelota. Impresor de peligro. ¡Ahí va a tener el empate! ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tiene en el partido! ¡Está igualado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Ha rebotado en el defensor el gol en propia puerta. Mala pata. De alguna manera el arquero hizo todo lo posible para cambiar esa pelota, pero se fue para adentro. No esperaban que esto terminara así. Entra el jugador y que se atica una. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Belleza de definición en la parte baja, donde era muy complicado llegar a cualquier guardameta y lo están festejando. Y cómo no, con toda razón. El partido por ahora, 2 a 1. Se acerca y crea peligro. Buena la entrada de la pelota que da ahí. Pérez. La música la pone el contrario. La defensa la baila fenomenal. Interceptando el pase. Gabriel Peñalba. Aquí puede haber una oportunidad. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Pérez. Carlos Fierro. Tienen la bocha y se van volando. Rafael Baca. Julio César Domínguez. Estos, muchachos, andan regalones hoy. Y la pelota que sale disparada. Le están achicando los espacios. No puede salir. Oscar Alaniz. Pérez. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Doy a Chávez, que le metió la pelota. ¡No! 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 ¡Qué bien que le pega con cuánta calidad! ¡Qué belleza le dan al curvo a esta clase de goles! ¡Qué gran gol con este! ¡Se bate el partido! Un encuentro definitivamente no apto para Oscar Diez. ¡No! Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Esto puede llegar a algo. Viene y se queda con la pelota en su área. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. Transporta la pelota a zona de ataque. Gabriel Peñalba. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Ahí va, habilitado para definir. Y ahí le pega la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ahí de cabeza la pelota del compañero. ¡Empa! ¡Esta es buena! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se cruza bien para evitar que el disparo pase. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Rafael Bacá. Muy buena tapada de este giro. Un partido lleno de emociones. Comienza el segundo tiempo. Se acerca zona de ataque. Rechaza de puños el arquero. No logra pasar bien la pelota. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir que llegó suave. Deja el peluche en su lugar. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Tiro de esquina al centro del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Se acerca y crea peligro. Se puede poner al frente. ¡Qué bombazo! El palo sigue temblando. Con qué calidad y con qué fuerza le pegó esa pelota. Pero el palo dijo no. Martín Cauteruccio. Gabriel Peñalba. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Pinera! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Posición adelantada. Aquí puede haber una oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. A colocar la pelota porque se vio el saque de arco. Y no hay forma de sacársela. Le llega la pelota. Va a tener complicado quedarse con la pelota. Lo que ha hecho para seguir con el balón. Se mete muy bien en la línea de fase para quitarlo. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. José Juan Vázquez. Entra en zona de peligro. ¡Ay, Fad! Se equivoca en la marca. Cruz azul. Y tiro libre para el rival. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Acá está claro. La intención era jugar la pelota. Pero había un rival de por medio. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Rodolfo Pizarro. Está ahí. Lo va a pegar. Y el arquero le niegue el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Si no fuera por el arquero, el resultado sería diferente. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Felipe Mora. Se está prestando la pelota nada más. José Juan Vázquez. Pérez. Entra el jugador y quizá tenga una. Aplausos, señores. Brillante asistente. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gol. El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja. Pero, cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Como dice el dicho Mario Tanto, va el canta. Claro, al agua. Bueno, se rompe. Se rompe el arco. Ya era hora. Ya era hora porque la cantidad de oportunidades que se había perdido no era para menos que en una de ellas pudieran anotar. Martín Cauteruccio. Corta bien esa pelota. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Interceptando el pase. ¡Epa! ¡Esta es buena! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se saca la pelota de encima. Carlos Fierro. Una gran oportunidad. Ahí la tiene brillante asistente. Puede ser. Y ahí la tiene. Y nada la pierde. Una maravilla. El Chaco Jiménez. Rodríguez. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Pérez. Rodolfo Pizarro. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Vázquez. Vázquez. Vaquí se colocaron. Define bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Carlos Fierro. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar a un desquedo tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar a los partidos, pero lo están intentando. Sale la pelota y entra el saque de arco en juego. Yo la verdad hubiese buscado otra opción. Él no. Él buscó colocar esa pelota, pegándola despacito y se le fue a fondo. El Chaco Jiménez. Aquí puede haber una oportunidad. Hernández. José Juan Vázquez. Ahí va, habilitado para definir. Hermosa asistencia y peligro. Ahí está. Uno más para que la ventaja sea aún más clara. Imposible casi remontarla. Duele decirlo, Mario, pero es infame la jornada del arquero. Sí, la verdad que cuando encajó el primer gol se desconcentró y, bueno, eso es lo que ha sucedido. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Se acerca y crea peligro. Sigue con la pelota. La pelota que abandona y saque de manos. Oscar Alaniz. Férez. Buscando el costado. Ojito, es una gran boncha. José Juan Vázquez. Lo hace muy bien para quedarse con la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Rodríguez. Carlos Fierro. Se acerca zona de ataque. Se equivoca en la marca. Cruz azul. Y tiro libre para el rival. Domínguez. El árbitro pide el final del partido. Un alentador resultado. De esos que pueden incluso hasta marcar una tendencia en la... Martín Cauteruccio. Hermosa asistencia y peligro. Y le pega con... De esos que me Martín... De esos que me Martín morde luego... Junts. E. Lo. 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 Lo.